¿Qué es Responsive Web Design? Responsive Web Design o diseño web sensible es el diseño que está orientado a crear layouts que se puedan adaptar a cualquier dispositivo. Es decir, permitiendo que estos elementos puedan cambiar de posición, cambiar de tamaño e inclusive modificar su contenido. Hoy en día tenemos una problemática que no podemos ignorar. Tenemos múltiples dispositivos que ingresan a Internet como computadoras desktops, laptops, notebooks, tablets, celulares, de todo tipo de resoluciones y todo tipo de pantallas y características dispares. Inclusive tenemos un ejemplo muy claro. La nueva utilización de los celulares iPhone ha hecho de que la tecnología Flash decreciente mucho su uso ya que este no puede ser visualizado en ese tipo de formatos. Antes utilizábamos plantillas para poder solucionar este problema. Hoy en día debemos hacer diseño web sensible. Así, para en el curso utilizaremos diferentes técnicas como gris fluidos, imágenes flexibles, S3, media y query y modificaciones en el contenido con el objetivo de poder crear desde cero una página web que sea sensible a las necesidades de los usuarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!